Hola a todos y bienvenidos a Técnica de Pesca y Más. Mi gente, hoy vamos a aclarar algunas dudas sobre quién necesita licencia para pescar, quién no la necesita, si los niños pueden llevarse peces a la casa o no pueden llevarse peces a la casa, quién puede, quién no puede, si pueden pescar langosta o no pueden pescar langosta, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas las vamos a responder bien rapidito aquí en este video. Pero antes de empezar, les quiero pedir si son nuevos aquí en el canal y les gusta lo que estamos haciendo. Antes de irse, por favor, dejen un like y a lo mejor si quisiera ver más contenido como este, suscríbase al canal para ver los próximos videos. Ahora vamos a empezar con las preguntas más comunes. ¿Quiénes necesitan licencia para pescar aquí en el estado de la Florida? Yo estoy hablando de la Florida, donde yo vivo y es donde yo conozco. Menores de 16 años no necesitan licencia para pescar en el estado de la Florida si son residentes, pero tienen que pescar con una persona, por supuesto, que tenga licencia al lado. Me imagino que normalmente usted va a pescar. Estamos hablando que si está interesado en este tema, porque va a sacar a sus hijos a pescar, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que tener licencias, pero con su licencia ya ellos pueden pescar al lado de usted sin ningún problema. Si pueden o no pueden llevarse el límite de los peces, por supuesto que sí, pero lo tienen que pescar ellos. Quiero aclarar esto porque esto es muy importante. Por ejemplo, si usted va a un puente a pescar y lleva a una bebé en una cuna, no significa que puede pescar 5 snappers o 10 snappers por esa bebé. Por supuesto que no. Tiene su hijo, el menor, tiene que pescar esos peces o por lo menos que el policía se lo crea. Eso es lo que tiene que ser real. En este caso tiene que funcionar de esa manera. Menores de 16 años no necesitan licencia. Ok. Mayores de 65 años tampoco necesitan licencia. Si son una vez más residentes de la Florida. Cualquier persona que no sea residente de la Florida, que no tenga una licencia o un ID para demostrar que este residente de aquí en la Florida necesita sacar la licencia. Si usted vive en Washington, en Maryland, en cualquier otro estado y viene aquí a pescar, necesita licencia para poder hacerlo. Si usted está pescando en un puente, en un pier, en un en un muelle, como le llaman verdad, que usted paga para entrar mayormente en esos lugares. Cuando usted paga para entrar, está pagando el permiso para poder pescar. Entonces usted está usando la licencia del puente para pescar en ese momento. Cuando usted sale a pescar con un shorted boat, un capitán que usted le pagó, usted está pescando bajo la licencia de ese capitán. En ese caso no necesitaría, no necesitaría licencia. Ahora otra pregunta muy común y me la preguntaron mucho ahora en el tiempo de la langosta. ¿Que un niño cuente para coger las langostas? Y la respuesta es no. Para coger especies que requieren dinero extra, como es el robalo, por ejemplo, que hay que sacar un permiso, no una licencia, sino un permiso aparte que hay que pagarlo, no pueden pescarlo. Tendrían que pagar por ese permiso para poder pescar el robalo. En este caso, o pagar un permiso para poder pescar la langosta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los peces regular, lo normal, las truchas, los aguas dulces, aguas saladas, lo normal, que no necesita una licencia extra, un permiso extra, lo pueden pescar sin ningún problema. Para que no haya ninguna duda, las dudas, perdón, 16, menores de 16 y mayores de 65 años no necesitan comprar licencia si son residentes de la Florida. Los menores necesitan estar acompañados de un adulto que tenga licencia para poder pescar. Y los mayores simplemente tienen que tener una licencia, algo que enseñe que es residente de aquí del sur de la Florida. Una vez más, puede pescar sus límites. Si lo pesca el muchacho, el adulto o el niño, quien sea, tiene que pescar su propio pez, sino que va a llevar sus hijos de dos años y usted va a hacer las pescas grandes de tiburones. Un tiburón por cada niño no funciona así, porque ese niño de dos años no, no pesca un tiburón. Simplemente es la realidad. Pero bueno, ustedes más o menos ya entienden, creo que ya entiende al punto donde voy. Espero que este videíto le haya sido informativo. Espero que haya aclarado sus dudas. De haber sido así, caballero, por favor, les pido que me dejen un like y se suscriban al canal si no lo han hecho todavía. Nos vemos en la próxima.